Muy emocionante ver que él haya cumplido lo que le faltaba en el sueño. Él tenía ese proyecto, le faltaba cumplir nada más. Y bueno, después ver que cuando se inició esto, hablamos entre hermanos y dijimos, le tenemos que cumplir a mi viejo. Él lo pidió y, qué sé yo, Dios sabrá lo que irá a pasar más adelante. Bueno, y vos fijate que en ese momento estaban todos los hijos, nietos y nietos. Yo hoy acá tengo mi hijo que es la tercera generación y la cuarta generación de mi viejo. Y la verdad que estoy muy agradecido a ellos, por todo lo que hicieron por nosotros. Porque a veces tenemos que empezar un poquito que criamos los hijos, pero también cuando nos queda a nuestro viejo le tenemos que devolver todo lo que ellos hicieron por nosotros. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros, devolverle lo que ellos hicieron por nosotros. Muy bien. Bueno, hubo mucha emoción en la familia, ¿no? En ese momento. En ese momento. Y cómo cambiaron ellos. Ellos estuvieron, me parece, anoche, esto era especial, ¿no? Sí, todas las corridas. Empezó el miércoles. ¿A qué hora me voy a casar? ¿Cuándo me voy a casar a mi papá? Bueno, le traigo los anillos el sábado, porque de miércoles a sábado era preparar todo. ¿Cuándo me caso, baby? ¿Cuándo me caso? Bueno, papá ya va a venir. Fue muy lindo. La verdad que no pensábamos, nos deja una enseñanza muy linda. Lo que más me emocionó de mi papá fue que dijo, ya cumplí con todos. Y eso va a quedar para nosotros. Y feliz, feliz por lo que ellos pasaron y se viene después lo peor, pero no importa. Nosotros vamos a saber salir adelante a pesar de lo que ellos están pasando. Le da fuerza, ¿no? Más allá de la emoción, fuerza a seguir, a empujar. Sí, la verdad que sí, fue maravilloso lo que hicimos entre los hermanos, entre Beto, Noemí, quien te habla, Raúl, Antonio, Luis, Atilio, Gustavo, que fue uno de los más que apuntaron que hagan esto. Y bueno, la felicidad de mis viejos, que bueno, ellos fueron los que los criaron y ahora me toca a mí devolverle lo que él hizo por todo. Y bueno, que sea lo mejor y bueno, estoy esperando que se recupere un poquito para mí. Y bueno, después esperar y no bajar los brazos por la salud de mi viejo. Bueno, en cuanto a la familia, los veo emocionados, ¿no? El momento ese, cuando se llegó la idea de casarlo, ¿cómo fue? ¿Fue empezar a empujarse entre ustedes, seguramente? Sí, nosotros andábamos las corridas y uno, qué sé yo, para dar el gusto a él, mi hermano, el otro, Cucuna, Chicho. Son medio villarrosos ustedes, ¿no? Sí, casi me estoy acá, de la rosa, así que más no puedo hablar porque tengo una emoción muy grande. Está muy bien. Gracias. ¿En tu caso hermano o sobrino o hijo, digo? Nieto. Nieto, nieto, de esto es lo que voy a decir. Nieto, grandote es nieto, ¿no? Son uno de los más grandotes, son un montón, ¿no? Somos muchos, sí. Felices por ellos porque cumplieron el sueño y yo pensaba que no lo iban a hacer. Claro. Porque hablaban en la semana pero no sabía si se lo iban a hacer. ¿Cómo se juntaron todos? ¿Trataron de entrar? Son muchos ustedes en el lugar. Entramos medio apretaditos pero entramos, entramos y la pasamos limpio. Apilado estaban. Apilado, todo apiladito estábamos, pero estábamos bien. Bueno, a disfrutar ahora y a empujar, ¿no? Lo que se puede. Sí, tratar de... Tratar de llevarla lo mejor posible por mi viejo y mi vieja. Ellos lo necesitan hoy.